...carbondo y quedo como un tonto Las palabras se las lleva el viento Son tus indirectas al cantarte besos Ya te enseñes un palabra Uno que quieres es un beso Un beso que te debe al cielo Y nunca se termina Me dure un largo tiempo Hasta agotar mi existencia Y morirnos de viejo ¿Qué tal, eh? Ahí está el primo Dejemos el orgullo a un lado Y vamos a querernos sin preocupaciones Despertemos todas nuestras emociones Sin importar tu herida Y no importar tu herida